Estoy en una de las galerías más exclusivas de París, realmente cara, y esta es una tienda que supuestamente son de saldos, es decir, oferta todo lo rebajado a último precio, y para que os hagáis una idea, este vestido de aquí, lo más rebajado que hay en la ganga, son 800 euros. ¿Os imagináis que cualquier mujer venga aquí y quiere vestirse realmente pobre, desastrosa, sucia, y quiere ir a comprar y no puede? Pues es una situación que me recuerda a Zacarías capítulo 3, donde el profeta Josué, perdón, el sumo sacerdote Josué está ahí y no puede ejercer su oficio de sumo sacerdote porque sus ropas están sucias, y entonces Dios le dice al ángel quitarle sus vestidos y ponerle vestidos nuevos. Pues es como si aquí entrara alguien ahora y de repente dijera, venga, que te invito yo y te lo pago, gratis, para ti, vístete. Eso es lo que hace Dios. No importa lo sucio que estés, lo malo que hayas hecho, Él siempre está dispuesto a perdonarte y a darte una nueva vida. Gracias. 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 Gracias.